¿Cómo están? Espero que estén bien cuidándose en casa. Esta semana les quiero compartir otro videito para explicarles el tema de esta semana y las actividades. Continuamos con Unit Number One, Healthy Food, Comida Saludable. Let's see. Otro tipo de pronombre porque estamos hablando de la comida. Veamos. El pronombre que necesitamos usar es It, que significa eso o esto. Usamos It cuando hablamos de animales u objetos. En este caso la comida sería un objeto. En singular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tengo solo uno. Veamos la descripción. It is a banana. It is yellow. Es una banana. Es amarilla. Ok. Description Singular. Para hacer una descripción en singular, por ejemplo, para decir qué es, necesito primero el pronombre It, que es el singular. Luego el verbo Is, que significa es. Es el verbo que se utiliza con los pronombres singulares. Luego el artículo A, que significa un o una. Y luego el sustantivo en singular, que en este caso es la comida. ¿Sí? Entonces tenemos, esta es una banana. Por otro lado, si yo quiero describir cómo es, voy a utilizar primero el pronombre It. Luego el verbo Is. Y luego el adjetivo, que en este caso es el color. Ahora bien, si yo quiero hablar de un vegetal o una fruta en general, debo utilizar un pronombre plural, que implica más de una cosa. ¿Sí? Entonces el pronombre que voy a utilizar es they, que significa ellos o ellas. ¿Sí? They se usa para hablar sobre animales, objetos y personas en plural, cuando tengo más de uno. Por ejemplo, veamos esa descripción. They are tomatoes. They are red. Ellos son tomates. Ellos son rojos. Ok. Description en plural. Si quiero describir algo en plural, en general, voy a decir. Para decir lo que son, primero el pronombre They, pronombre plural. Luego el verbo Are, que significa son, que es el verbo que se usa con el pronombre plural. Y luego el sustantivo, pero el sustantivo debe estar en plural. Por ejemplo, en el caso de tomate, le agregué la E y la S para transformarlo en plural, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Y después para decir cómo son, voy a usar primero el pronombre They, luego el verbo Are, y luego el color. Veamos unos ejemplos. Ok. It is a peach. It is orange. Es un durazno. Es naranja. They are peppers. They are green. Estos son pimientos. Estos son verdes. Ok. Espero que se haya entendido. Saben que igual cualquier cosa se pueden comunicar conmigo en mi mail personal y busquemos la mejor forma de despejar las dudas. Please copy on your folder. Por favor, copia en tu carpeta donde veas el símbolo. Copy. Pongo el día y copio lo que veo en el video. Espero que estén bien. Los extraño un montón. Les mando muchos besos y espero que nos veamos pronto. See you soon. Bye, bye.